¡Arriba, levántese con nosotros y póngase a bailar! Gracias por elegirnos una vez más. Esperamos que hoy sea una noche maravillosa, que la estrella de Belén los ilumine en esta noche buena y que la bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares. Feliz noche buena para todos ustedes y sus seres queridos. Disfruten de una cena auténtica y una noche de Navidad con paz, amor y mucha dicha, ya lo saben. Revisemos los datos del tiempo, empecemos por el eje troncal. Atención, La Paz para hoy. Tormentas eléctricas aisladas, una mínima de 3, una máxima de 17 grados. En Cochabamba, intervalos de nube y sol, mínima de 13, máxima de 27. Y en Santa Cruz, parcialmente nublado, mínima de 22, máxima de 34 grados. ¿Cómo están los datos del tiempo en el resto del país? Para esta noche buena, en Potosí, atención, porque va a haber tormentas eléctricas, mínima de 4, máxima de 16 grados. En el departamento de Oruro, tormentas eléctricas aisladas, mínima de 6, máxima de 20. Y en Chukisaca, parcialmente nublado, una mínima de 11, una máxima de 23 grados. Pando, Beni y Tarija, revisamos las temperaturas. Atención, Pando, para hoy tormentas eléctricas dispersas, mínima de 22, máxima de 33 grados. En el departamento de Beni, tormentas eléctricas, una mínima de 23, una máxima de 34 grados. Y en Tarija, tormentas eléctricas, mínima de 15, una máxima de 26 grados. Navidad y año nuevo. En las fiestas todos comemos un poquito de más. No te sientas mal. Después del gusto, evita el disgusto. Con Superal, supera la pesadez estomacal. Con un delicioso sabor a limón, en un sabrosito fácil de llevar, para que te acompañe a todas tus reuniones. No se olvide que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. O sea un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Que tengan un gran día. Permiso.